Este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 1227, que lo estamos presentando desde la costanera General San Martín. Usted ya sabe que al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de ETAM, me han peinado en el centro integral de belleza María y de, los anteojos son de estilos óptica. Empezamos a compartir todo el material que hemos preparado para ustedes y ubicamos a la teleaudiencia en el Teatro Oficial Juan de Vera, apertura de la temporada 2019. Con un repertorio de autores nacionales y latinoamericanos, la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes, bajo la batuta de la maestra Andrea Fusco, tuvo el honor de abrir la temporada 2019 del Teatro Oficial Juan de Vera. Con una platea selecta y merecidos aplausos, la Orquesta Sinfónica, el Chango Espaciuc y el violinista Rafael Gintoli, se amalgamaron a la perfección, brindando un excelente espectáculo, digno inicio de la temporada 2019. La Orquesta Sinfónica de Corrientes La Suite del Nordeste es una creación del Chango Espaciuc, una conjunción de temas propios y de reconocidos autores, que con el acompañamiento de la Sinfónica pone en primer plano la versatilidad de este organismo dependiente de la dirección de artes escénicas, música y artes visuales del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes. La Orquesta Sinfónica de Corrientes